En el caso del taxi, precisamente del servicio público, hubo una situación de agresión por parte de un taxista, que se viralizó ayer en las redes sociales, contra una taxista. De un taxista hombre contra una taxista mujer. Hay un video al respecto que lo subió a sus redes sociales Natalia Gaitán, presidenta de la Cámara de Mujeres Taxistas de Rosario, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo estás Natalia? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Antonio. Buenos días a todos. Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, ¿qué pasó con esto? Vimos imágenes bastante duras, ¿no? De una situación de tensión entre un taxista y una taxista. Bueno, nuevamente los problemas que hay en la parada de taxi, ¿viste? ¿Dónde fue esto? A las 7 y media de la mañana en el Español. En la parada de calle que está Tarmiento y Gaboto. En el hospital Español. Claro, que está en el Español y está ahí, está en el frente. O sea, es una parada, por lo que entiendo, habitual para los taxistas que van allí a buscar pasajeros. Claro, totalmente, porque imagínate que tenés dos hospitales y, bueno, los dos son de mucho fluido de gente diariamente. El taxista llega y unos minutos y vuelve a ocuparse. Son parados en la ciudad de Rosario, realmente producto de trabajo para todos los compañeros. Claro. Claro, claro. Y este taxista, ¿por qué procedió de esta manera? Porque después se puso como a fumar un cigarrillo, no sé, se agredió. Claro, no entendí bien la situación. ¿Por qué terminamos en esto? Mirá, ella lo que comenta es que a las 7 y media de la mañana ella estaba segunda en la hilera, que había dejado un pequeño espacio porque el compañero de adelante estaba limpiando su auto, que realmente no se percató de la distancia que había de auto a auto, pero que no era como para que entre un auto en el medio. Se supone que el taxi que va llegando siempre se pone atrás de los demás. Claro, y es por dónde de llegada. A ver, vos llegaste primero, yo te tengo que dejar a vos, seas hombre, mujer, ¿cómo fue? En todas las paradas, quien sea. Bueno, entonces, este hombre se le para al lado y empieza a decir que le tiene que hacer un lugar a él porque la parada es donde él para todos los días y que él no se iba a poner, porque atrás ya había otro compañero, que él no se iba a poner atrás porque el día anterior le habían hecho una multa de 1.500 pesos por estar corto, porque bueno, se dice las paradas que dicen la cantidad de autos que hay. Si la parada dice 3, 4 y son 5, 6, el instructor no se suele hacer la multa. Te dice que salgas porque ya están los autos, que no ocupen más espacio, porque la mayoría de las paradas son en los primeros metros donde se inicia la cuadra, porque mayormente ahí está la semáfora penal, defensa de discapacidad, y muchas veces los compañeros para pararse en algún lugar, no va a estar combustible, no dar vuelta en la ciudad porque hay muy poco trabajo, agregan un auto más o dos a cada parada. En este caso yo no quería estar atrás de todos. El compañero de adelante se corre un poco más y hoy se mete, como que si vos estarías estacionando, entre dos autos delante de dos personas. Y ahí es donde le choca la dita a Susana. Claro, claro. Y esto, a ver, ¿se puede entender como una pelea de pobres contra pobres, digamos, producto de la crisis económica? ¿O siempre pasan este tipo de hechos? No, no pasa siempre, no, 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 no pasa siempre. Bueno, cuando yo me entero, estábamos hablando en un grupo donde compartimos con la compañera, al ratito ella empieza a hablar, creo que por el S8, escuchamos los audios, ahí empezamos con un contacto más fluido, que denuncia el 147, que también puede hacer una denuncia en el centro de la Ritual de Denuncia, porque hubo muchos insultos de por medio. Cuando ella llega a grabar, es porque directamente le choca el auto, porque si no, ella nunca se había bajado del auto. Era una discusión de auto a auto. Pero cuando ella ve la reacción de este señor, ahí es cuando ella se baja del auto, que es que hace el video que recién hoy lo vi entero, porque lo publicó un periodista. Claro. Realmente en el grupo no teníamos el video entero. Pero lo que sí, lo que sí yo te puedo decir, esto no pasa, nosotros trabajamos bien todos los días, puede haber discusiones, yo iba primero, yo iba segundo. Lo de la terminal, lo de la terminal se desactivó, o ha habido algún que otro conflicto allí nuevamente, porque sabemos que en su momento hubo fricciones entre taxistas, que se hicieron públicas. Sí, lo que pasa es que lo de la terminal es algo que ya está, o sea, pasó en su momento, siguen yendo los mismos compañeros, ya no hay más problemas. Claro. En el concepto que uno se entera de todo. Puede haber siempre una discusión entre uno u otro, corre el auto, se ponen a lavar los autos y no los corren, pero nunca pasa a este extremo de terminar con una violencia y chocarle el auto a una compañera y a decirle que no va a mover el auto. Claro. Pero bueno, yo creo que lo de la terminal se arreglaría de otra forma, porque hoy también es un perjuicio económico para la sociedad, tener tres policías, cuatro policías, y seis gente de servicio público. Claro. Me parece que la gente de servicio público tendría que estar trabajando en otros lugares que se necesita más, que estar controlando a personas que somos profesionales, que estamos capacitadas, que tenemos un registro donde evalúa que nosotros estamos aptos para trabajar con gente. Igual te digo que... Por eso tenemos que hacer cuidado. Igual te digo que la presencia de personas de tránsito, de policías, gente que vive en el lugar, están contentos, ¿no? Que no son taxistas, pero están contentos porque por lo menos disuade un poco el tema del delito, porque si no había arrebatadores, así que no, no lo veo tan mal. Ramiro, sí. Hola Natalia, Ramiro Correa te saluda. ¿Qué tal, Ramiro? Buenos días. ¿Qué opinas de lo que está pasando en el sindicato de peones de taxis? Si bien vos sos la representante de los titulares, porque esto, obviamente, que está pasando, afecta a la imagen pública de la familia taxista. Mirá, yo creo que esto viene pasando desde hace mucho tiempo. Nadie puede comprobar si hubo un robo o no. Eso lo va a dictaminar la justicia. Lo que sí creo, y sigo sosteniendo, es que acá no hay víctimas, ¿sí? Dentro de lo que es el estatuto del sindicato. Yo creo que si alguien robó, estuvieron todos viendo cómo esa persona robaba, y para mi criterio... O sea, para vos, Horacio, vos y robó, esto es así. No, no, yo no le puedo decir que el hombre robó. Yo no sé la cifra que no del sindicato. Yo sé que hay muchísimos afiliados. No sé tampoco, no soy ni la tesera, ni la revisora de cuenta, ni el contador del sindicato. No puedo asegurar eso. Eso lo dejo en manos de la justicia y de quien denuncia también. Pero de la casualidad de quien denuncia, es el segundo de él. ¿Por tanto tiempo tardaste para darte cuenta? Claro. O sea, el tesorero no lo anunció anteriormente. Nadie anunció nada. A lo que nos parece muy raro, a todos nosotros, que bueno, muy bien dijeron ellos, hacemos un aporte solidario. Es una prueba de un aporte solidario. Porque esto nos obligaron a pagar. ¿Aportes solidarios estamos hablando de los patrones o titulares, o las titulares, al sindicato? Claro. ¿Ustedes cuánto pagan de aporte solidario, por ejemplo? Sí, alrededor de 1.800 pesos por chofer. ¿Por chofer? Por chofer, sí. ¿Esto por mes? Actualmente, sí. Yo la verdad que no he tenido chofer hace mucho tiempo, y recién ahora, hace menos de la semana, empecé con una quica, pero realmente vos estás aportando una suma solidaria, como dicen ellos. Y no es así. Nosotros no nos vamos a solidarizar con una institución que ya por el 9.31 nos estás sacando una retención. Aparte de la retención que pagamos al Estado, nosotros tenemos que hacerle algo solidario para que después de ellos mismos... Claro, y con ese dinero, ¿qué hacen? Pregunto, ¿no? Porque desconozco. Bueno, con ese dinero tienen que cumplir el convenio colectivo de trabajo. El convenio colectivo de trabajo dice que yo te haga esa solidaridad para que vos me capacites a la gente para subirme al taxi. Lo que se viene evidenciando, lo único que supieron hacer, es dar una caja navideña y regalar un juguete. Me parece que hoy tienen un lugar bellísimo, ejemplar, majestuoso, que creó Horacio, porque es un lugar donde los choferes pueden ir, tienen desde un café, un prontuarial, una buena atención, agarrado... Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero a ver, esto, porque uno pensando en detalle puede surgir esta hipótesis. ¿Vos pensás que esto tiene que ver con una embestida de Uber, con un fin de ciclo político de la ciudad? Porque a ver, Boix hace 25 años que estaba en el sindicato, casi el mismo tiempo que estuvo el socialismo en el poder, 30 años, que está cumpliendo 30 años, porque es medio raro, nadie entiende por ahí la virulencia de lo que se da. Mirá, Antonio, yo creo que dieron a entrar mucha plata y te estoy sincera, acá lo único que quieren hacer es porque nunca ayudaron a los compañeros. Lo único que quieren hacer es terminar estos cuatro años el mandato y llevarse la poca plata que queda en el sindicato. El tema, uno, te lo ve de afuera, te estoy sincera, y lo vemos todos los compañeros, lo vemos así. ¿Por qué? Porque no hay educación para los compañeros, no hay curso, no hay eso, hay un curso que obligó a la municipalidad, pero tienen un lugar para enseñar inglés, para poner consultorio, para hacer un montón de cosas que nunca han decidido. Lo único que quieren hacer es cambiar todo para perjudicar a los dueños de taxi. Nada más, porque nunca nos salimos beneficiados ni los conductores ni los dueños. Y en este caso no va a ser, tienen que renunciar. Toda la comisión se tiene que ir, toda la comisión y tiene que haber una intervención de Buenos Aires. Y poner gente que valga la pena, gente con estudio, principalmente. Muchas gracias, Natalia, muchas gracias por el contacto. Vale, gracias, Antonio. Hasta luego. Adiós.